A casi tres meses de su desaparición, un nuevo giro en la investigación ha captado la atención de los medios y la sociedad. Esta vez, el abogado que ahora representa a la familia de Loan, ha presentado un pedido formal al Juzgado Federal de Corrientes para que se inspeccione una tumba abandonada en una zona rural, ubicada en las cercanías de la Ruta Nacional 12. Sin embargo, el lugar exacto no ha sido revelado de manera específica. El pedido del abogado se centra en un cementerio familiar donde, según se ha indicado a través de fotos y videos, parece haber tierra removida, lo que ha despertado la sospecha de que podría estar relacionado con el caso de Loan. Este nuevo punto de interés surge en un contexto de desesperación por parte de la familia y de quienes siguen de cerca la investigación. La búsqueda de respuestas ha llevado a las autoridades a seguir múltiples pistas y teorías, algunas de las cuales hasta el momento no han dado resultados significativos. Este no es el primer intento por inspeccionar un sepulcro en relación con el caso. A fines de junio, cuando la causa pasó de la justicia provincial a la justicia federal, las autoridades ya habían revisado una tumba en el cementerio de la localidad de 9 de julio, el mismo lugar donde Loan fue visto por última vez. Esa inspección, que en su momento generó muchas expectativas, terminó sin resultados relevantes para la investigación. En esa ocasión, se rompió una losa de una tumba con la esperanza de encontrar alguna pista o evidencia que pudiera arrojar luz sobre la desaparición del niño. Sin embargo, no se halló nada que pudiera aportar al avance del caso. A pesar de ese resultado negativo, el nuevo abogado de la familia de Loan considera que esta tumba abandonada, ubicada cerca de la Ruta Nacional 12, podría ser clave para obtener nuevas pistas. La insistencia en inspeccionar este lugar demuestra la desesperación de la familia y el equipo legal por agotar todas las posibilidades en la búsqueda del niño. Hasta el momento, no se sabe si el Juzgado Federal de Goya, que está a cargo del caso, accederá a realizar esta nueva inspección. El misterio que rodea la desaparición de Loan ha llevado a la detención de siete personas, entre ellas la tía paterna del niño y su esposo, lo que ha generado aún más incertidumbre sobre el caso. Estas detenciones han sido uno de los desarrollos más significativos en la investigación, pero no han logrado acercar una respuesta definitiva sobre el paradero de Loan. La tensión en torno a este caso ha crecido y la falta de respuestas claras ha llevado a que se explore cualquier indicio, por más pequeño o improbable que parezca. La petición del abogado de inspeccionar una tumba abandonada en un cementerio familiar es solo el más reciente de los muchos esfuerzos que se han realizado en la búsqueda de la verdad. El hecho de que se haya mencionado tierra removida en las imágenes presentadas al juzgado ha generado nuevas especulaciones, y la comunidad sigue esperando que esta vez se pueda encontrar algo que aporte a la investigación. El caso de Loan Peña ha tocado una fibra sensible en la sociedad, no solo por la angustiante desaparición de un niño pequeño, sino también por la complejidad que rodea la investigación. Las autoridades han enfrentado numerosos desafíos en su intento por resolver este caso, y el paso del tiempo solo ha incrementado la presión tanto para los investigadores como para la familia. A medida que pasan los días, la incertidumbre y la ansiedad de la familia de Loan crecen, y cada nuevo desarrollo en la investigación es recibido con una mezcla de esperanza y temor. Por un lado, está la esperanza de que finalmente se descubra algo que ayude a resolver el caso. Por otro lado, está el temor de que, una vez más, las pistas no conduzcan a ninguna parte. En resumen, el pedido del abogado para inspeccionar esta tumba abandonada representa un nuevo intento por encontrar respuestas en el caso de Loan Peña. A pesar de los esfuerzos anteriores que no han arrojado resultados, la familia y su equipo legal se mantienen firmes en su búsqueda de la verdad. Por el momento, queda en manos de la justicia federal decidir si se llevará a cabo esta inspección y si esta pista finalmente revelará algo que permita dar con el paradero de Loan. Mientras tanto, la comunidad sigue esperando, con la esperanza de que este doloroso misterio pueda resolverse, y que de alguna manera se logre justicia para el pequeño Loan Peña.